Para hallar x en esta ecuación, primero a este lado vamos a dejar todos los que tengan x, o sea él se queda. Todos los demás acá, 35 baja, más 17 se traslada y como se traslada cambia de signo. Acá sería 2x igual a 35 menos 17 sería 18. Para hallar x acá, copiamos el x, el igual, el 18 y este 2 que está multiplicando, como está multiplicando baja a dividir hacia abajo. 18 entre 2 sale 9. Respuesta final, este sería el número buscado.